Sí, hoy estamos inaugurando de alguna manera el escenario de la Biblioteca Pibernos. Vamos a estar presentando este espectáculo internacional que llega desde la isla Margarita. Y bueno, aquí estamos con la actriz que nos va a contar un poquito mejor de qué se trata, pero también invitarlos a toda la comunidad, a jóvenes y adultos, es a quienes está dirigido el espectáculo, a las 20 horas. Y bueno, el costo de la entrada en realidad es un valor simbólico para que todos puedan asistir, es de 40 pesos y lo pueden adquirir un ratito antes de las 20 horas. Sí, los títeres nacieron para los adultos. En este caso hay una sola escena con títeres. El espectáculo es un trabajo de narración, una propuesta poética con narración, teatro, títeres, danza, video. Se llama Memoria, texto de Eduardo Galeano. Y se trata de unos pequeños relatos de los nacimientos de Memoria del Fuego que escogí y armé con intervención de video y narración. Y voy contando, voy contando muchas cosas. Es una propuesta realmente totalmente diferente con Eduardo Galeano, que es un escritor reconocido uruguayo, que realmente aborda temáticas muy interesantes y esta vez abordadas no solamente con los textos, sino también con la interpretación de ustedes. Sí, sí. La idea es, bueno, lo que nos gusta de Eduardo Galeano es lo universal también. Y en este caso es un homenaje a la naturaleza, a la memoria de la Tierra. O sea, y por eso la intervención del video con algunos paisajes de Venezuela, del Tepuy Roraima. Ahí no les voy a contar todo, pero es eso. La intención está en compartir, en narrar, en adentrarse en la poética y en soñar también un mundo mejor entre todos.